¡No es terrorista! ¡Esta es capitalista! ¡No voten! ¡No voten! ¡Maldita que no voten! ¡Hora, existe! ¡Que no se cari! ¡Hora, existe! ¡Que no se cari! ¡Será republicana! ¡Será republicana! ¡Será republicana! ¡Será republicana! ¡Será republicana! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Cojones! ¡Entonces reunimos aquí, a la plaza de la Montañeta, a la tarde que combate el sexisme, y decir que defencemos el derecho a las dominaciones pobres. ¡Sie el referéndum, no la represión y que visca la tierra! ¡Viva! ¡Viva España! 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 ¡Viva ¡Gracias!